Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Querés progresar e improvisar, hermano? Vos creés mucho en las utopías No lo entendés, yo tengo la fluidez Hermano, yo te gano, acá nunca creces Porque tengo rap que siempre desaparecen Y una troll en la IPF, mi hijo boludo Era la vieja de 2DF, el que mente la nasta Entonces este me parece que acá siempre lo aplasta Hermano, yo tengo rap en toda la sentencia Yo tengo la aminencia, yo soy tu referencia Rima difunta, conjunta, muy asegunda Ahí tengo más competencia, yo te gané con 2 Me parece un buen ¡Jurado, 3!